Domingo, no lo perdáis, lo vamos a tuitear todo, lo vamos a contar todo de aquí, pasa, pasa, que está, buf, va a entrar. Bueno, ya estamos aquí, primer día de congreso, por fin, por fin, ya nos hemos despertado. Son las nueve y media pasadas, vamos a bajar a desayunar rápidamente al hotel. Pero antes, quería enseñaros el hotel, porque sabéis que la otra vez en Albusafest no lo tuvo mucha suerte, pero sobre todo por el precio. Este es similar, pero bueno, por el precio es más, como la mitad de la mitad, encima son cuatro noches, por el mismo precio casi. Así que bueno, quiero que veáis que también tenemos aquí dos sobres, dos sobres, igual, pero eh, cuidado, eh, con un sobrecito de gel, cuidado, y el champú, no vamos a pechar. Y bueno, lo mejor de todo, de todo del baño, es esta cámara de gas, que no tiene más de unos tres palmos. O sea, entras de lado, entras de lado, y entras de chiripa. Bueno, y aquí tenéis a nuestro compi, a mi compi de habitación, Pablo, hey, what's up, eh. Y nada, esto no lo veas, mamá, eh, esto no lo veas. Y bueno, es una habitación bien sencillita, y bueno, básicamente era esto. Ya aquí, ya estuve editando el primer post ayer, como sabéis, estoy escribiendo todos los post del congreso, si queréis, podéis verlo en la descripción, podéis ver el link del... Si queréis, podéis ver el link de la descripción durante la crónica del congreso, lo podéis ver ahí abajo todo, y lo podéis ver perfectamente. Así que nos vamos a desayunar, y nos vamos corriendo al congreso a por nuestra acreditación. Adiós. Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la feria, ya veis que está aquí todo montándose, todavía no nos han dado las inscripciones, pero bueno, falta poquito. Ya está la gente aquí esperando, esperando entrar, aquí coger unas acreditaciones y que veáis la feria, el congreso nacional va a estar a tope de Powa. Y como no, tenemos aquí a nuestros grandes amigos de solomagos.com, patrocinadores, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, o bien. Muy bien, tío. Bienvenido a mi cámara y yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Ya estamos haciendo la inscripción, ya nos han dado la inscripción. La podéis ver aquí. ¿Quiere que salga? ¿Vale? Venga, si quieres salir, si estás deseándolo. Y aquí tenemos la bolsa que también nos dan con un folletito y espacios naturales de cárceles. La camiseta y la camiseta. Ah, y la camiseta. La chica y la chica. Pero ya no quiere salir, ya no lo sabe. Ya estamos yendo hacia la conferencia, ahora sí que sí. Y ya hemos cogido la inscripción, ya hemos cogido todo, la camiseta. Ya hemos estado titulando. Ayer ya colgué la, como ya sabéis, colgué la crónica, que no me salía. Y luego por la tarde tenemos el concurso de cerca. Así que ya sabremos y veremos los primeros concursos. Ya estaré con el Twitter a tope y para que todo el mundo sepa, si no lo sabéis, podéis ver en el hashtag DLMCáceres2014. Ahí vais a poder ver todo lo que suceda en este congreso. Bueno, creo que lo hemos encontrado. All right. Es como un convento, es como un convento antiguo. Seguro que, a ver cómo es por dentro. Buenas. Chanchin, chanchin. Hola, grupo. Hola, pero no sé dónde. A ver. Joder, pues hombre, bonito es. Bonito es un rato. Está curioso, está curioso. Y, ¿qué pasa? Domina la magia. Domina la magia. Este domingo, no lo perdáis. Lo vamos a tuitear todo, lo vamos a contar todo aquí. Pasa, pasa. Está, buf, va a empezar. Vamos a ver. Ole. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, vamos a verla con fe. Y bueno, ya estamos esperando la conferencia de Kiko Pastur. Va a empezar en unos minutitos y ya va. Eh, Jimmy. Jimmy siempre sale por ahí. Fijaos, ya hay gente sentadita. Está a tope. Vamos a ver qué tal la conferencia de Kiko. Y bueno, yo como sabéis, ya estoy aquí. Atacado haciendo crónicas y demás. Con el Twitter. Con el Twitter. Con el Twitter. Bueno, qué forma más elegante de hacer tiempo, ¿no? El más clásico es que la cámara, la cámara puede ser, no tiene que ser una cámara comercial, puede ser una cámara doméstica como esta. Entonces, ahora está más o menos bien puesta. El editor no es muy bueno, con lo cual la definición no es muy buena, pero se nos culpa la cámara doméstica como esta. Bueno, pues ya ha terminado la primera conferencia del Congreso, la conferencia de Kiko Pastur. La verdad es que ha estado muy bien, no solamente por los detallitos que ha contado, sino sobre todo por cómo ve la magia, cómo ve las historias, todo a través de la música, a través del piano y a través de una composición que tiene en su espectáculo. Está muy bien, la verdad es que estoy muy contento de haberla visto. Ahora viene la conferencia de Pipo, que es amigo nuestro de la SEI. Seguramente va a hacer unas cosas estupendas también, así que no os lo perdáis. De hecho, cuando piden para una monacoa se van en taza. Y dicen, para una monacoa, porque eso es necesitar cada céntimo. Entonces, por eso lo... Por eso pongo la tapa, para que no esté esto mostrando el 9 de 9, y luego que es casualidad que haya cogido el 9, ¿no? No cuesta nada poner una tapa ahí y ya todos contentos. Entonces, lo que va a hacer es quitar la tapa, para eso hago la mezcla de las manos, sí. Pero la última manera de cargar, que está súper chula, que la descubrió Matas, que la descubrió David, que es la cara de Ponsín. Que dice, joder, las cargas parece que no han avanzado en un montón de años, hacemos siempre lo mismo, ¿no? Y resulta que en 1800 y pico un fulano cargado los cubiletes de una manera muy sofisticada, que es esta. ¡Pum! ¡Pum! Es súper chulo. Esto es cargar el cubilete sin vida. Pues ya hemos salido de la conferencia de Pipo, Pipo Villanueva, un mago de Madrid, que la verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo, la rutina con la que ha empezado y con la que ha terminado, que es su rutina de monedas, el pasa-pasa, el thrift fly, vaya. Y hay una parte de la rutina que no he podido grabar, pero tiene una de cobre, una china y una de plata, y con un simple gesto convierte las tres en plata, es brutal, es brutal. Esto me ha gustado bastante y nos vamos ahora a comer un poquito porque como a las cuatro y media o así empieza lo que viene siendo el concurso, el primer concurso de cerca y vamos a ver qué tal este año. De aquí va a salir el primero o el segundo del tercero de mago español, en este caso el primer mago de España en cartomagia, en magia de cerca. Así que a ver qué pasa, a ver qué tal sale.